Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Yo súper bien. Yo ya haré niños o niños, pondré niños en la escuela. Y bueno, así que comencemos. La que le copia. ¡Uy! Se me cayó el lápiz, perdóname, perdóname. Listo. El que termina rápido. Señor, terminé. Terminé, aquí tienes. Tan rápido terminaste. Yo ni pude agarrar el lápiz. Señor, es mentira. Sí, terminé yo. Tomá, señor, mirá. Tomá. Mirá. El que no sabe nada. ¡Oh! Es más difícil esto. Señor, no lo puedo hacer. Es muy difícil. Difícil, señor. Pero, che, a la ceña no se le contesta. La que no se acuerda. ¿Qué? ¿Qué pasa? Vamos, Subano. Está bien, pero ¿cómo? Mirá, escúchame. La C son las cuentas. La H es el abecedario. ¿Ok? Y la R son las divisiones. Y... Y la B son las de por. Son cuentas de por. Ok, ok. Ok, 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 ok. Ok. Sí, ok. Pss, pss. Pásame la R. ¿Qué R? La R te estoy diciendo. La R. La R. Pero, ¿de qué estás hablando? Si tú pruebas, dale. La que cambia de hoja. Pueden salir al recreo. Salí, Valentina. Esperá, señor. Dios que... No termine la prueba. Ah, ok. Quédate acá en tarde. Sí. 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 Señor, ya puedo salir del recreo. Ya terminé. Bueno, salí. Bueno, salí. ¡Yupi! ¡Woo! Ok. Espero que les haya gustado este video. Suscríbete y dale like. Igual aquí lo va a decir. Así que... Bye.